Hola a todos, soy yo, Princekan, seguimos aquí, como ya sabéis yo grabo varios capítulos seguidos para tenerlo, además es que voy a... todavía no lo sé, la verdad, eso sí que os lo digo Para arriba, vale El secuestrador me había enviado un SMS, el mensaje estaba lleno de faltas de ortografía y de insultos, me decía que me diese prisa Mmm... Todavía no es seguro, ¿eh? No es seguro todavía, pero la cosa es que... Vale, voy a empezar un curso de cocina dentro de poco, que bueno, me tienen que llamar y eso, así que todavía en realidad no lo sé, pero por eso estoy grabando seguido Yo siempre dejo grabados varios capítulos para ocasiones como esta, en que por ejemplo voy a estar una semana en la que no voy a poder grabar, por ejemplo O cualquier cosa, por eso chicos, si me decís salúdame en el vídeo, no sé qué, yo os saludaré en el siguiente vídeo que grabé Mmm... no, odio los pájaros No Adiós, Alan Vale Hay que hacerlo con cuidado ¡Oh, mierda! ¡Oh! ¡Mierda! ¡Otra vez! ¿Por qué siempre me caigo ahí? Soy muy terco, me pongo nerviosa A ver, despacito Pájaros, sí Despacito Perfecto Perfecto Odio los pájaros Cojones Cojones, cojones, me caen Mierda, esta, esta parte es difícil, sobre todo porque hay que ir con súper cuidado Y yo no sé ir con cuidado No Uy, casi me caigo Oh, igualmente me dieron ¿Por dónde, por dónde? Son estos, ¿no? Oh, hijos de su mamá Vamos a seguir avanzando, vamos a seguir avanzando Oh, mierda, no, 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 Alan Si pájaros, alalalala Perfecto ¿Por dónde? Por dónde ¿Por dónde? Vamos con cuidado, no, 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 no tienes, no te tienes, no te tienes a... Confusión total ¿Por qué? A ver, voy a intentar pasar esto y enseguida vuelvo Es que me ponen nervioso los pájaros, pero tengo que ir con tranquilidad Si no voy con tranquilidad, pasará lo que pasará Ch-s-s-s-s-s-s No sé cómo lo han mandado No sé cómo lo han mandado Toma esa, pájaro Sal de la mina de plata Vale Para allá no es para allá Para allá tampoco es para acá No chicos, esto me pone histórico El túnel va a Coldron Lake ¿Qué? ¿Ala? ¿Eh? ¿Qué? ¿Cómo? Vale, esto me está empezando a asustar Creo que estoy yendo mal Madre mía Esto es intenso ¿A qué? ¿Qué? Cojones Me vuelvo loco Tengo que salir de aquí Eh, eh, eh Uh, página Menos mal que me da la vuelta Para comprobar que iba bien No Entonces tengo que tirarme al agua Vale, no tenía que tirarme al agua Me vuelvo loco Tengo que salir de aquí ¿Lo habéis oído? No tenía que tirarme al agua Supongo que tendré que volver o algo O a lo mejor tengo que rodear eso A ver, es por aquí Aquí hay un laguito Por allí no hay nada Nada, nada Tengo que volver, sí Iba mal, iba mal Pero mira, eso que he encontrado He encontrado una página De un mal escrito Creo que es por aquí Hacia ahí Sí Bueno, he encontrado una página Por hacer el tonto y explorar Así que eso es bueno No parece que haya nada ahí abajo Ah O sí Me están dando muchas bengalas A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver Veo luz Espera, F5 Antes de que me hagas nada Por supuesto Porque es un cabrón Pero si te lo has inventado todo Estábamos aquí tan tranquilos Por último ¿Qué es laellera? Por favor Ruendo ¡Ah, sí! ¡Toma! ¡Cabrones! ¡Ay, cabrón! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! El pequeñito primero Si me deja Bueno, es que no me dejaba El puto gordo ese Yo pillé el lanza venga Se van a acabar Vale, a ver Eh ¡Hala! ¡Vamos! Ya casi estás fuera Aguanta, chico, aguanta ¿Seguro que ahí no hay nada? No Pa' mí, pa' mí, pa' mí Lo mío Pa' mí O como se... Como me gusta decir Arrasa con lo que veas Y generoso no seas Sí, 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 sí Bla, bla, bla ¡Hijo de puta! ¿Por qué quieres matarme Si se supone que me necesitas Mierda, 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 mierda Mierda, mierda, mierda Vale, solo quedas tú, mamón La, 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 la ya hemos pasado, menos mal Por favor, checkpoint Checkpoint Un checkpoint me vendría de lujo Venga, anda Enróllate, juego Un checkpoint Uno pequeñito Bien Tendría que subir por esta galería para poder continuar Venga, por Dios Tal vez la maquinaria me sirva para subir Eh, te has equivocado de tiempo, Alan No es lo más seguro del mundo Pero Uy, no ¿Y ahora qué? Amigo No Ha, 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 ha No A ver, ahora como cojones hago Porque aquí no hay ningún sitio para trepar, ¿no? Ah, pero podéis ir por aquí Hello Imagino que ahora se da por aquí Oh, no, perro troll Perro troll Siempre troleándome porque ladran cuando estoy grabando ¿Verdad, perro troll? Me han dado un susto de muerte, parece que no, pero la verdad que menudo Porque acaba de llegar y yo... Dios Parkour, 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 parkour Porque me hacen siempre lo mismo Y yo no quiero hacer parkour Ah, gracias Y ahora supongo que para arriba del todo Un poco menos Ahí está Espera a ver, lo he hecho bien Parkour Parkour Parkour, parkour, parkour Lo he hecho perfecto Espero que no os ha gozado a ningún monstruo Al final Punto de control Punto de control Alcanzado Por una vez no me he caído Ya veis que yo y el parkour somos malos amigos Patea ¡Pam! Ahí está Sí Por fin Ahora vamos arriba o vamos abajo Imagino que es abajo Así que voy a ver que hay arriba Porque puede haber algo interesante Por ejemplo, bengalas Ocho bengalas Sí A ver, ¿cómo entro aquí? ¿Cómo puedo? Ah, vale Genius La, 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 la Ah, hay una página ¿Qué me decís a eso? F5 Vale No jodas que tengo que hacer todo ese recorrido Pues estos hombres están enseñando para decir ¡Oh, qué bonito! Abajo Au Eso ha dolido No, vamos a apagaros No, odio los pájaros Ah, no, 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 no Ah, mierda No, mierda Sin ponerse nervioso Pájaros ¡Ja! ¿Ahora qué? ¿Pájaros? ¿Ahora qué? Oh, pilas Vengalas Oh, gracias Y recarga el arma Y ponte esta Tengo muy pocas balas a pesar de todo, eh Parece que no, pero tengo muy, muy pocas balas Vengalas un huevo Pero balas Pocas Oh, venga ya Que aquí no puedo defenderme, mamones Vamos, vamos Vamos, teleférico ¡Date prisa! No te caigas Mierda Vamos, teleférico Oh, no Oh, oh Oh, oh Mierda No, venga ya Vosotros no Mierda, mierda, mierda Por ahí tampoco puedo ir Ah, vale, es por aquí Menos mal que lo he visto Menos mal Puta madre ¿Y ahora qué? Ah, mira, por ahí tengo sitio Con permiso Con permiso Dame cositas Y no lo vamos a dejar aquí Nos veremos en la próxima edición Oh, mira Oh, mira Yo aquí gastando balas Torpe Creo que te dan un premio o algo por eso, eh Pero no recuerdo El que En fin, lo que estaba diciendo Vamos a dejarlo aquí Porque no creo que haya Nada más adelante Al menos está dentro Un rato O sea, que no hay otro punto No creo que haya otro punto De control por aquí ¿O sí? He visto algo por ahí Hombre, lo ha aparecido a mí Sí Hay monstruos Ah, se me laguea otra vez Mierda, mierda, mierda Cuando hay tantas cosas La oscuridad y eso Se me laguea un montón, eh Vamos, Alan Vamos, Alan Corre Corre, Alan Corre Corre, Alan Corre, corre Vale, ahora sí Esta vez sí que lo vamos a dejar aquí Nos vemos en la próxima edición De Prince Man Juega Oh, ya estoy encontrando el leg Alan Wake Adiós Se Tip Case sausage Om constructed Alfred